Noticias del Táchira Pregúntale a los obreros que están aquí Eso va para la cocina Ayer estuvimos pasando revista A nuestro huerto Que tenemos allí El que esté enfermo tenga reumatismo Que se cortó Que tenga tos Venga para acá Aquí tenemos bastantes plantas medicinales Tenemos plantas ornamentales Que están hermosísimas Yo no gasto más dinero en arreglar nuestros jardines internos No son puras plantas ornamentales Hay para el consejo del activo si quieren Hay para otras direcciones si quieren Aquí hay para todos También tenemos Una siembra De caraota Están casi a punto Ayer Carlos Romero se quería llevar la siembra De caraota por su casa Dice que es vivo Agarre y venga para que recorra con nosotros Y después siembra Ah pero ustedes dirán ¿Y qué vamos a hacer nosotros con la mata Y con la vaina de la caraota? Eso lo guardamos Y es alimento para animales Este es un momento extraordinario Yo hablaba ahorita Responsable Bien mamora Decía que hay que mejorar El nivel de vida de las personas El problema Que está la gente brava con nosotros Y tienen la razón de estar brava El tema económico Pero el problema también No le eche la culpa a nosotros Diga Gracias al gobierno Que nos está defendiendo Con la cara de los CLAP Que nos está defendiendo Con una gasolina barata Subsidiada Que nos alienta Con un subsidio Extraordinario En el tema De la electricidad Del agua potable Y eche la culpa A los que quieren adueñarse De nuestro país Las transnacionales Y otros países Y aquí estoy Con los constituyentes Vamos a comenzar A hablar del tema Constituyente Y el tema de gestión Y aquí estoy Con mi constituyente Que esta es la nieta Y aquí está la mamá ¿Ves? Alguien me decía Gobernador Es una piñata Sí Porque nosotros estamos hablando De una fiesta electoral Esto es una piñata De la alegría Esto fue lo que Nos enseñó El comandante Hugo Chávez A ser creativos Yo andaría Para arriba y para abajo Con mis cuatro buzones Para arriba y para abajo De la campaña Y en cada asamblea En cada reunión Epa ¿Dónde está su propuesta? Échela aquí Después las transformamos Aquí están Propuestas Y otra propuesta Que yo le digo A mis candidatos Señores Esto es una propuesta Fácil Camisa de cualquier color Franela de cualquier color El símbolo de la constituyente Que es lindo Tricolor El número De un lado grandotote Si a quien le quiere poner más Le pone territorial El número Si a quien le quiere colocar más Le pone sectorial El número Más nada Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira